Efectivamente se tiene un proceso a perreo acá en el Ministerio Público, a denuncia del Ministerio de Culturas, donde se establece que el exdirector administrativo retira en primera instancia 15 vehículos para cambiar de garaje, sin embargo de ello no devuelve cuatro vehículos. En ese sentido, con los actos investigativos que se han realizado, habiendo acreditado la probabilidad de autoridad, se ha procedido a la aprehensión y se ha llevado una audiencia de medidas cautelares. ¿Y qué se ha resuelto, doctor? El juez ha dispuesto una detención domiciliaria a efectos de que se defiende el mismo en libertad. ¿Por qué delito de autor está investigado? Está por el delito de peculado. ¿En qué año habrían ocurrido los derechos? En enero del año 2020 aproximadamente. ¿Y qué se sabe, doctor, de los vehículos? Eso está en etapa investigativa a efectos de poder recuperar estos cuatro vehículos. ¿Él declaró, doctor, o se acogió al silencio? Se acoge al derecho del silencio, sin embargo de ello el Ministerio Público va a emitir citaciones a efectos de que puedan venir a prestar declaración informativa testigos que han sido identificados. ¿Es el único investigado, doctor? Por el momento sí, el único investigado. Estamos a la espera del informe del señor investigador a efectos de establecer si hay otros responsables dentro de lo que es un teclado. Ya se ha realizado un registro del lugar del hecho.